¡Vámonos, Ricky y Plevada con este nuevo podcast! Tenemos un muñecón aquí que haga sajo, dicen los de Tijuana. ¿Cómo dice? Rima Soto, Lama, Saya. ¿Cómo dice? Soto, Rima, Lama, Saya, dice. Un saludazo para la gente de Tijuana. Plevada, quiero recomendarles este centro de rehabilitación como DUS aquí en Culiacán, Sinaloa. El primer centro de rehabilitación que llegó a existir aquí en la ciudad. Está ubicado por la calle Las Torres, en la colonia Antonio Nakayama. Así es que, para los que no sepan, pues está aquí por el Conalep 3, a un ladito. ¡Eh! ¡Qué buenas instalaciones tienen! Pinche centro de rehabilitación bien grande, loco. Me ha tocado oír uno que no sé cómo acomodan 100 changos, güey. Aquí hay 100 y feria, pero hay un chingo de espacio, compa. Es como una... ¿Cómo se llama? Como una... ¿Cómo se llama esta madre? No, es... Sí, sí, pero es el tamaño, güey. Como una manzana, güey. Es como una manzana esta madre de grande. ¿Y cómo te llama, mi hijo? A ver. Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel alias él? El Chimali. El Chimali. Me apodaron aquí porque ya tengo 15 años yendo y viniendo a estos lugares. ¿Pero el troniqui? ¿Cómo dijiste? El troniqui me dicen a la plebada, el troniqui. ¿Por qué troniqui? Porque así fueron como me apodaron y a los plebis les gustó ese apodo y así me lo quisieron dejar. No porque esté tronado, sino porque a ellos les gustó, pues. ¿Estás completo tú? Sí, estoy completo. Yo estoy cuerdo. ¿Estás cuerdón? Estoy cuerdón todavía. ¿Por qué dices que estás cuerdo? A ver. Porque pues todavía no hago cosas que hacen los locos, pues. ¿Sí entiendes? De ir a comer, ya sabes de dónde comen los locos, va. Hay gente que va y come el baño, ¿sí entiendes? Hay gente que se tira de un edificio o de cosas así. Yo todavía no. ¿Tú no has andado en la calle vagando? Sí, he andado, pero muy pocas veces, ¿no? Yo soy más un... Como aquí en estos lugares decimos un terrorista doméstico, pues, que nomás en tu casa. El terrorista doméstico. Doméstico, pues nomás se dañan en tu casa, pues. Ya vaciaron la casa. A mí y mi jefa una vez, incluso ahí donde vive ella, ahí en el 10, me dijo, ya te voy a dejar la casa para que ya te consigas una pareja. Y yo con mis malos aspectos y la drogadición, no vendí todo, vendí todo, dejé la casa vacía. Mi jefa se hundió y recogió la casa otra vez, me la quitó. Y me la volvió a dar amueblada otra vez. Dos veces le he hecho lo mismo y no se me hace grato. Grato y justo por andar haciendo eso. Ah, ¿y por qué dice que no está Troniki, güey? Pues sí, no, eso es a base de la... Ya, ya probando yo la... ya me vuelvo un monstruo, destructor. Y ya estando de acuerdo, yo ayudo a mi familia, a mi jefa. Yo sí, te chambeo en la obra. ¿Cuánto ganan? 1,500, yo le doy 600 a mi mamá y pago mis gastos. Con lo que yo me quede no me importa porque yo sé que ella es la que me ayuda. Pero ya ganan más los peones, te quedaste en los años... Hace 10 años, yo creo, la verga. Sí, es lo que me... O sea que hace 10 años para acá ya no trabajas. Puro andar en la loquera. Puro andar en la loquera, pero ya cuando trabajo me interrogan los patrones y todo el relo. Y pues ya ven que uno no sabe hacer mucho, pues ¿entiendes? Y pues le dan lo que pueden darle uno para aceptarlo porque aquí ya he salido a trabajar de aquí. ¿En la obra nunca aprendiste a enjarrar, que a pegar ladrillo? No, nunca he podido, compa, y lo intento y se cae el cemento. Nunca delineo una barda, nada. No, no tengo la mano para eso, no tengo el don. ¿Qué te gustaría haber sido, güey? Pues a mí qué me gustaría haber sido en la vida. La verdad, pues me hubiera gustado... Pues un trabajo, pues en el aire acondicionado, ¿qué te puedo decir? Un trabajo fácil, ¿se entiende? Que no ser tu patrón, simplemente estar en el aire y... Bueno, yo la neta no lo busco mucho, nomás estar en el aire y ganando lo mínimo. Pero no, eso de la obra no la hago. ¿Pero qué me hubiera gustado hacer en la vida? ¿Qué profesión como maestro, doctor? Sí, sí, sí. No, pues a mí me hubiera gustado... Pues... Ser, pues pone que... Un maestro, un maestro de eso, de dar clases en centro, así tener dos, tres trabajos. ¿Como maestro de qué te hubiera gustado? ¿De qué materia? De mecánica automotriz. ¡Andy verga! ¿Te gusta desarmar y armar cargos y todo? No, no sé, que me guste simplemente que ya he estudiado ese curso. Aquí mismo ya lo he estudiado en varias ocasiones, ya tengo diplomas y ya me han dado varios... Ya tengo todos los diplomas de ese curso, pero ahí me gustaría aprender más y más porque ahí nunca dejas de aprender. Está la teoría y ya cuando tú vas a un carro y haces el jale y también lo he hecho aquí. Con el padrino ya me ha jalado a dos o tres carros con ayudante mecánico y sí me gusta ese jale. Y a gusto. A gusto y te gusta el jale y dicen que es bien pagado. ¿De qué la has hecho, güey? ¿De qué trabajos has tenido? ¿De qué trabajos he tenido? Desde que fuiste chiquillo hasta el día de hoy. Ah, yo cuando empecé a trabajar, pues yo desde que estaba morrido, yo quisí, yo me gustaba mucho. Yo quería trabajar machín, pero ya nomás, ya me dieron trabajo, ya no fue la misma. Yo cuando estaba, yo viví, yo soy de Tijuana. Ahí empecé en Tijuana a trabajar ayudándole a una gente así que hacen chicharrones y eso. A vender a cinta que... Carnitas y eso. Sí, a vender carnitas. Esa gente de Monterrey de allá que se dedican a eso. Ahí fue mi primer trabajo. Te levantas como a las cinco de la mañana, vas a ir sobre ruedas y ya empiezan a vender todo, todo eso. Y lo que vas a vender, tú limpias mesas, juntas las mesas y todo. Y no me pagaban mucho, más de 200 pesos cada vez que iba. Íbamos diario. ¿Está bien, no? Sí, está bien. ¿Estabas plebillo? ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía casi unos 11 años. Y como mi hermana trabajaba ahí, yo le dije a su patrón que tenía muchas ganas de trabajar. Y sí, me dieron jale. Y sí, me gustó el trabajo. Pero cuando yo estaba de Morrío quería trabajar. Y ahorita, ya de grande, ya no... Huevonazo ahorita. Ya huevonazo, pero sí me gusta trabajar. Baquetón, pues. Sí, pero de Morrío era más arriado, más todo. ¿De qué te gusta? Hay de cuenta que empezaste a trabajar en las carnitas, ¿verdad? Batiendo ahí los chicharrón y la chingada. Y en ese... Estabas en Tijuana. Y ahí en Tijuana fue donde conociste la primera sustancia que probaste. O fue acá. Realmente, ahí en Tijuana yo, como soy de ahí, yo ahí, donde yo soy, yo no. Cero drogas, cero cigarros, cero nada. O sea, ya cuando fui creciendo más, ya me abrí de ahí. Y ya me fui al Calimax. Ahí como la ley del valle. Entonces, empecé a trabajar de paqueteros. Pero como estaba muy morro, no sé cuántos años para arriba te daban jaleante ahí. Y en vez de estar lleno, no hay cupo. Yo me metí a paquetería. Como iba mi hermano y mi hermana a trabajar ahí. Ellos sí trabajaban de paqueteros. Y yo me metí a paquetería, pero me metí a difragantes. Pues así nomás, paquetería de las cajas y eso. Y en veces que me corrían eso. Pero hasta que ya no me decían nada, pues iba a ver si levantaba la moneda. Y sí, sí levantaba ahí hasta que me dieron chance y ya. Y lo que me empezó a gustar fue, y que me gusta todavía, pero ya no hay trabajo desde eso para mí, de paquetero. ¿De paquetero te gustó? Sí, porque yo con la gente congeniaba, pues se entiende. Era amable. Sí, y ellos se entienden conmigo. ¿Y dónde probaste la sustancia entonces? La droga la probé aquí, aquí en Sinaloa. La probé ya cuando estaba más grande, ya que salí de la primaria. Me empecé a juntar con amistades, pues se entiende. Y de morro también, compas mío, que éramos galleros. Tenemos gallos y eso. Y empezamos a fumar primero cigarros. Nos escondíamos en las esquinas a fumar cigarros. Y eso con la plebaía ahí del 10. Y nos miraban, nos miraban que un tío o alguien nos regañaban, ¿se entiende? Y ya fuimos creciendo, éramos bien pelioneros, pues se entiende. Y ya nos tomamos el rollo para no andar así tan frustrados. Empezamos a fumar en la escondida. Fue la primera vez. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí ya he tenido unos 15 años, ya estaba agrandecido. Y nosotros nos íbamos para los solos, para las partes solas, donde hay así que... Que no ves que hay partes donde hay corrales. Allá para los corrales, para los solos. Nos íbamos... Y no ves que ya que fumamos una c***a, te da por ir a comer o algo. Ya nos íbamos a las tiendas a comprar y eso, pero ya con un placón en la cara. Y risa y risa. Fueron mis primeros síntomas reírme. Te empiezas a reír mucho y no puedes dejar de reírte las primeras veces. Y... La probaste, ¿no? La probaste, pero ¿qué te motivó a probarla? ¿Curiosidad? ¿O de verdad el olor te gustaba? ¿O mirabas a tus camaradas y dijiste yo quiero andar igual? ¿Qué fue? No, o sea que yo cuando yo tenía... Yo cuando estaba morro yo sabía que era el mal, así entiendes. Pero una vez me ofreció un camarada y del día me dijo, jálale a este morro que le vale roña, así entiendes. Y le jalé, pero no me hizo toser, no le pegué bien el jalón. Y ya para la segunda vez que le quise jalar, le quise saber qué se sentía. La primera vez sí le jalé. Yo y mi carnal le jalábamos, nos dio un vato ya grande. Le dijo, jálale a estos morros y se arrean. Y yo por quedar bien, le jalé nomás por la primera vez. Pero ya la segunda dije, ya le jalé una vez, no pasa nada. Pero no, sí, sí pasa porque ahora sí le jalé bien. Y ya fue cuando no le digo que te saca tu sistema y empieza a lucidar y otras cosas. ¿Y te gustó? Me gustó lo que era. Y primero era un gallo en las mañanas. Y ya como fue avanzando mi decisión, un gallo en la mañana y uno en la noche. Con eso teníamos. Y no nomás para mí solo, para una bolita que nos llevábamos. ¿El mismo gallo para todos? El mismo gallo para todos. ¿O cada uno su gallo? No, el mismo para todos. Y ya fue creciendo. Pues primero es un gallo para toda la bolita, que según los vais, ya con eso tienes. Te deja bien dompeado. Uno en la mañana y uno en la tarde. Y luego le quería bajar yo. Decía, no, vos fumar en la mañana o vos fumar en la tarde. Me aguantabas desde la mañana hasta la noche. Así me rellevé como unos meses. No fue mucho. Y hasta que ya me enducí demasiado, ya me enducí. Empecé con las caguamas. A pistear, ¿sí entiendes? Que te invitan. Hay vatos que se ponen unos tancasos de mote y luego se inventan un submarino, dicen, con la cerveza. Y te pones, explota más, pues. ¿Qué sentías? ¿Qué sentías en eso? Pues me daba valor. Sentía valor. Sentía que no tenía problemas. Que esa era mi vida, la que yo quería. Y que no me iba a traer consecuencias, nada. Y estaba morro, pues. ¿Te gustó machín eso? Pues no me gustaba mucho porque dentro de mí yo sabía que no iba a parar bien. Porque yo era una persona antes que quería algo para mí, pues, ¿entiendes? Y ya sabía yo que de algo en mi conciencia me decía que no estaba haciendo las cosas bien. ¿Quién te decía que eran malas las adicciones, güey? ¿Qué personas? A mí que me decía eso. Pues a mí se me inculcó desde una primaria, desde que vas a la primaria. Desde ahí te empiezan a decir que las de las... ¿Qué efectos hacen? ¿Cómo ven a un marihuana? Y también en la familia, mi jefa, mi abuela, mis tíos, todos me daban consejos que nunca fuera a agarrar la... Porque la clave era no probarla. Y pues... ¿Te valió verga? No, pues yo decía que esa... También le decía yo que esa era la clave porque yo ya en Tijuana, como hay muchos cholos, yo me la llevaba entre cholos, pero yo no era de un momento y todos los cholos con los que rodeaba, sí, sí lo eran. Y me invitaban y yo les decía que no, no más. Y seguía rolando la pipa, el foco, lo que... La chalupa, porque quebran los focos, pues hacen chalupas. Y rolaba y morras de todo parejo. Y allá son como, pues, cricas grandes de cholos, pues. Pero nunca probaste allá. Nunca la probé. Y a mí me gustaba, como quien dice, pues, andar en el refuego. En la bola. En el refuego, así en la bola. Y en veces se metían a casa, los morros de ahí, los mismos cholos, que había una pareja, así que estaban casadas. Les robaban todo y yo iba como zombi nomás, pero no robaban ni nada. Yo, ellos ya traen su edición, su rollo. Y, pues, sí, no me gustaba lo que hacían, pues. Dejar a una pareja así sin cosas, ¿entiendes? De robarle sus alhajas, su modular. Y salía toda la bola de cholos con sus cosas. Y así se la avientan, pues. Se enjaulaban. Y de ahí empecé a hacer así cosas malas, pues, que no me gustaban. Fíjate, güey, que estoy sorprendido porque ahora ni modo de echarle la culpa a que en tu casa no te inculcaron que las adicciones eran malas. Pues, sí, tenías ese ejemplo de, ey, cabrón, sabes que no puedes andar ahí porque Dios guarde, te vas a hacer adicto y guau, guau, guau. Entonces, ¿cómo hubiera sido, güey, la educación? Tú ya, ¿tienes hijos? Hasta ahorita no. ¿Cuántos años tienes? Treinta. Treinta años. Ok. Si tú fueras padre, ¿cómo hubieras querido que te educaran a ti para poder no probar la sustancia? ¿Cómo hubiera, que si yo fuera padre? ¿Cómo hubiera? Sí. Si, supongamos, tú eres papá tuyo. Tú eres tu propio papá. Sí, yo soy mi propio papá. Y, pues, no hiciste caso porque los consejos que te dieron tus papás no te entraron por uno y te salieron por el otro. ¿Cómo hubiera sido perfecto para que tú no hubieras caído en las garras de las adicciones? Pues, a mí lo que me está diciendo usted, pues, no sé si le he dicho, pues, yo desde morro mi jefa, pues, mi papá se fue, pues, ¿sí entiende? Mi papá tiene, pues, otra familia, ¿sí entiende? Pero sí, sí nos ayuda. Pero mi mamá siempre ha sido la trabajadora, pues, que nos dejan a casa solos y se va a trabajar en las fábricas, no ve que en Tijuana hay más que... Y siempre ella no pudo estar pendiente, ¿sí entiende? Y, pues, a mí siempre me educaron libremente, yo solo, pues, de morro. Mi mamá llegaba en las noches nomás y yo decía lo que quería, ¿sí entiende? Mi mamá nomás no dejaba la comida y, pues, a mí me faltó tener un padre que me estuviera diciendo ahí, ¿sí entiende? Y, pues, mi mamá, pues, nunca la tuve cerca tampoco, sí la tuve cerca, pero ella siempre se la llevó trabajando por hacer, por ayudarme a mí, para mantenernos. Y, pues, a mí me hubiera gustado, yo, si fuera yo mi propio padre, pues, siempre estaría conmigo y al pendiente de cualquier cosa, ¿sí entiende? ¿Eso hubiera hecho que tú no cayeras en las manos de las adicciones? Pues, póngale que me hubieran metido, pues, cintura, cintura, como dicen, me hubieran perdido. Al lado de la orejita y ahí fue tu chingada. Al lado de morro, porque, pues, ya de grande ya no creo que se pueda, va. Pero de morro sí lo hicieron, ¿no? ¿O no? No lo hicieron, porque, como le digo, mi papá estaba a un lado, mi mamá trabajando y, pues, yo tengo un carnal que tiene 31 años, es más grande que yo por un año y, pues, siempre nos llevamos bien y siguió el rollo, ¿sí entiende? Pero ya que caí en las dos años, yo, él quiere portarse como un padre, pues, ¿entiendes? Y, pues, ya de grande ya. No, pues, te le ponías picudo de volado. Y de morro, pues, siempre fuimos así como. Unidos. Bien unidos. Y ya de grande, pues, él ya no me ve bien por las cosas, pues. Y quiere él encerrarme para que yo cambie. Que por mi bien. Pero así no es el rollo, porque, pues, pues, si de chico nunca, árbol que nace torcido, pues, ya jamás se endereza. Oye, güey, tú, viejo, no sé si comparte esto, güey, pero me estoy dando cuenta que los últimos podcasts han comentado la plebada, güey, que es porque los papás no han estado con ellos, güey. ¿Tú crees que del 100% el 90% sea el caso, el por qué caen en las adicciones? ¿Cuánto porcentaje le das? Uy, es bastante. Más de la mitad, güey. De la crianza, porque no están con ellos, pues. O sea, sí están, pero no. ¿Cómo están en la parte de ayudarlos, de darles comida y eso, pero no en la educación? Y dicho de él, también son rebeldes. Ey. No, no, ellos se me hacen mucho. Un 60. A ver, plebada, los que están viendo el podcast, ¿cuánto porcentaje creen ustedes que sean los que caen en las adicciones porque los papás no están al pendiente de ellos? ¿Cuánto porcentaje? Yo creo que 60% ahí está, más o menos. Y está altita y se me hace, yo le daría un, hasta un 70, fíjate. Podría ser. La verdad. Porque, porque ya de grande, como dices tú, ya le vale verga a uno, pues ya es responsable de sus propias decisiones. Hasta los 15 años, hasta 18 podría ser. Porque a veces hasta uno por curiosidad los prueba la verga. Yo, por ejemplo, a mí me ganó la curiosidad y probé la matita verde también a los, ¿qué? A los 18 años, fíjate. A los 18. A los 18. Pero no es mucho problema ese que me gustaron. No, no, pues la llegué a, pero no, pero pasaron cosas. No, güey, y es cierto, güey, porque a mí lo que me estaba enganchando en esa cosa era porque mis papás se habían separado y tenía pedos con mi papá. No había gobierno, pues. Ah, exactamente. No tanto porque no había gobierno, porque yo sabía que estaba bien y que estaba mal, sino que el no estar con ellos juntos, pues. Órale. Eso me afectó un chingo. Y puede ser una, ahí va, junto con Pegado, la educación también, pues. Sí, sí, siempre estaban juntos y, ¿sí entiendes? Como que se cayó en depresión, algo así, ¿no? Una depresión. Una depresión. Se sintió triste, pues. Ey. Y fue lo que lo orilló a usarla. O sea, fue un pretexto, pues, como quien dice, la curiosidad y, pues, ya estaba deprimido. Por ahí fue, pero muchas de las veces dicen que no tenemos que echar la culpa a cosas así, que si se te murió alguien, que no, que uno des el de la culpa, dicen. Dicen que muérase quien se muera, nazca quien nazca, yo no tengo que probar las sustancias. Y dicen, pero ya cuando estás limpio, pues, si llevas un programa y yo pienso que ha de ser bien doloroso, no seguir las reglas de un programa y eso, pero ya para los que tienen familia, porque aquí te comparten o luz verde, que vas a vivir los mejores días de tu vida. Y en un AA, en un Alcohólicos Anónimos y eso. Porque ya, pues, no estamos a morir, que es una sobredosis. Ya ves que en la calle no quieren a los Pokémon y eso. Y por cualquier cosa que andes en una parte donde no debes estar, ya te levantan o algo. ¿Tú crees, güey? Tú, tú mismo, tú te conoces y quiero que me conteste como un hombre a la verga. ¿Tú crees que podrías mantenerte limpio, sano, sin estar visitando un centro de rehabilitación? Pues, la verdad, eso nunca lo he experimentado. Pero yo te diría una cosa como que yo nunca he tenido una motivación a seguir, ¿si entiendes? Que puedes ser una pareja, ¿si entiendes? Puedes ser una pareja, porque si no tienes nada, nada por qué salir adelante. Yo, en mi caso personal, si no tengo nada por qué salir adelante, pues, no, no, nunca me voy a poder mantener, como usted dice, porque ya teniendo una pareja ya vas a tener algo por qué hacerlo, ¿si entiendes? Te va a dar motivación, esa va a ser tu... Yo eso es lo que pienso, que si yo tuviera... Que bueno, que si yo quisiera agarrar una pareja, pues, ya me calmaran más o menos, ¿si entiendes? Ya no... ¿Nunca has tenido pareja, güey? Sí he tenido pareja, pero nada serio. ¿Por qué? Porque, pues, pues, nunca... Le voy a decir la verdad, siempre me he enganchado a la... Ya cuando ando... Ya no quiero saber nada. Ya me he ganado a la... Pero si... Sí, sí, pero esas parejas que has tenido, ¿cuántas han sido y cómo han sido? He tenido como unas cinco parejas, pero hemos sido novios con... Pues, así como dicen, así con... Con derecho. Con relaciones, pues, así... Amigos con derecho, hermano. Sí, amigos con derecho y... ¿Novia, novia, no? No, no las mantengo, pues, ¿se entiendes? Y no las mantengo así, nomás... Pues, somos novios y sí he llegado a quererlos y amarlos, como dicen, pero... Pasa eso, pasa y se van por su lado ellas. ¿Por qué se acaba la cosa ahí? Se acaba porque muchas de las veces... Yo estoy en un lugar, ¿se entiende? Y salgo de ese lugar, quedé de ese rancho, me voy para otra parte, ya no las miro y ya. Se acabó. Pero no... Pero te vas por la misma sustancia, ¿va? No, me voy porque, pues, en veces... Como no le digo que en veces... Como si usted está ahorita internado aquí, ¿no? Que como no sabe que del 10 al otro pueblo puede ser que ustedes lo tengan ahí trabajando, porque hay ranchos que... Hay ranchos también, usted puede estar cuidando el rancho, puede estar cuidando los animales, puede estar ahí, ya se me acaba el trabajo y me voy para el 10. Y ya dejé la pareja, dejé todo y ya me vuelvo... ¿Y por qué no te la llevas? ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya estando en el 10 ya me vuelvo otro, ocupo cambiar de lugar y yo... Estando en mi rancho me he hecho perder. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí o qué? Porque hay amistades que de volada me ofrecen, pues, ¿entiendes? Pero si tú sabes bien que hay... Que las amistades... Pues yo... Ya sé que me estás dando a entender, ¿por qué no me las llevo, va? Porque, pues, ellas están en su rancho a gusto, ¿se entiendes? Sí, sí, mi papá, pero si tú sabes bien quiénes... Qué amistades te hacen consumir, ¿por qué no las haces por un lado? Sí, sí, sí. No, lo que yo ocuparía irme de ahí, abrirme de ahí donde soy yo, para hacer las cosas bien, porque hasta aquí en el programa lo dicen. Ábrete, si te afecta estar ahí donde tú vives, vete para otra parte, renta, empiezas a hacer las cosas bien, que te cueste, ¿se entiendes? Y, pues, está difícil, va, Salud. Y está difícil, va. Y así es como te hice el programa, porque vas a volver a caer a lo mismo. Y hay dos, tres gente que para no irse para otra parte se vienen para acá. Y de aquí salen a trabajar. ¿No hay ninguna mujer que te ha motivado a estar en el rancho donde es ella? Sí, sí, pero como no le digo que yo desde muy morro he estado echado a perder, he estado echado, no sé lo que es una responsabilidad, ¿se entiende? Usted sabe que estar casado ya es responsabilidad, o estar de novio, no de novio. A ver, a ver, estar casado, ¿qué implica ser? O estar juntado, ¿qué implica? ¿Qué tienes que hacer tú como un hombre bueno? Pues, primeramente que nada, tienes que conseguir dónde vivir, si entiendes, sino rentar. ¿Rentado o tuyo? Rentado o tuyo. Primeramente que nada, trabajar. Y, pues, mantener el hogar, ¿se entiende? Y ya sabe lo demás, usted ya sabe lo demás. ¿Cuál es? Pues, calzar y vestir y todo el rollo. ¿Y fiel? Y también, no, pues, uno es bien fiel, los drogadictos son muy bien fieles. El laco, no, no, nunca sé. Ya, pues, si ya hacía uno, igual, pues, tienen las mujeres, son fieles, hay unas que son fieles también. ¿Te han sido infiel, güey? Pues, muchas, yo, los hombres somos muy celosos que pensamos que sí, pero no, nunca he comprobado nada. ¿Con la misma adicción te hiciste puñeta mental y allá, que ella estaba con...? No, pues, nunca me han hecho infiel, pero que yo me he dado cuenta, pero sí me dejan por la... Y agarran a otros, y ya yo le hablo a la que era mi pareja y enfrente de su pareja con el otro, pero nunca me falta el respeto que le dé un beso o algo. No, no, pero es que eso ya es de cincho, pues, dice, no, este pinche loco ya ni se le para o ya no cumple con las responsabilidades que tenía que ser y ya te la sabes. Sí, no, yo sé. Pero limpio, tú limpio. No, pues, yo limpio soy otra persona, pero le voy a decir la verdad. Yo andando bueno y sano todavía no he querido un compromiso. ¿Sí entiendes? Es lo que le digo yo que no. Ay, loco, si quieres un compromiso. Tampoco, porque sí, como usted dice, que sí me mueven dos, tres morras, sí me mueven, pero lo que yo no quiero es hacerles daño, ¿sí entiendes? Ellas me han dicho que si yo ponga con ellos, le digo que no, porque lo que yo no quiero hacerles daño, porque no nomás es hacerles daño, tienen papás, ¿sí entiendes? También lo pueden a uno atrasar o algo, porque ya andando mal, uno andando mal no sirve para nada. No puedes entablar una relación, puedes dañar a tu pareja y puedes traer consecuencias. ¿Cómo conociste el cristal, güey? El cristal lo conocí porque, pues yo me la, no le digo que desde Tijuana traigo esa onda que los cholos, y aquí donde vivo hoy en el día sabía cholos también, y pues usted sabe que los cholos sacan una droga de un lado y otra de otro lado, y empecé a mirar que poreaban, y sí los transformaban muy feos. Cuando yo sabía que andaban locos ellos porque se les mete el diablo, yo notaba que ya traen el diablo y yo les decía, andas loco, y pues los vatos siempre se niegan, pero yo ya sabía porque pues yo era una persona que apenas usaba mota, y uno se da cuenta cuando una persona anda usando hielo, pero ya que tú lo usas tú piensas que no, que no se te nota, que es diferente. Pero yo empecé a usar hielo porque me invitó a Napoleón. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues ya tenía unos 16, fue el acto de unos 16 ya, fue unos 17 años. ¿Qué andabas haciendo ese día? Pues andaba, como le digo, usaba la mota con cerveza ya, y pues yo me la llevaba con los vatos que les gustaba esos rollos cholos ya grandes, y me invitan a hacer eso, y de una sacaban la bolsita y la molieron, pero primero empecé con el perico, me brinqué. Periqueaba, eso sí periqueaba machín yo, hasta ahí en el día. ¿Por qué? ¿Por qué te llegó a gustar el perico? Porque me llegó a gustar para no dormir, lo usaba para no dormir, porque cuando andaba bien para abajo me ponía un pajulazo y ya me alivianaba, y lo usaba así para andar así en la calle, para andar bien alerta y eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué andaba en alerta? Porque también... ¿Tenías problemas? No, me gustaba el desvelo y eso, no es que cuando está morro uno se puro dormido se le lleva, y que nunca se acuesta a las 12 de la noche, y ya empecé a probar la deuda, y hasta los botes le vendía a mi abuela para comprar perico. Llegué a los tiraderos que con 90 pesos, y me lo dan de muy a huevo. Hasta los botes empecé a robarme de la casa. ¿Tu abuelita juntando botes? No, mi mamá se los traía, o sea que mi mamá trabaja donde tiran botes y eso, y ella los junta. No le digo que desde que yo estaba morro, ella ha sido bien trabajadora y eso, y pues ella chambea así en una parte donde tiran botes, ella chambea y junta los botes, y los llevan, los acarrean para la casa, y se juntaron las bolsones, pero yo no me empecé a robar de todo, no va para la dosis, y sí se volvió muy adictiva hasta que me empezó a decir que ya estaban flacando, que ya se me notaban los cachetes muy flacos y eso, y yo me negaba como todo. Si así como andas, te me haces bien flaco la verga. No, es que ya quedé marcado por la droga, no era así, ya quedé marcado, yo ya si me dejen 10 años, lo que usted quiera ya no se te quita ya, son estragos de la droga, te marca la droga, y todo es el hielo, lo que te marca más. Pero pajueleabas, primero pajueleabas perico, machín, y después cambiaste al cristal pajueleado también. Ya acá porque es más barato, ¿se entiende? Sí, mon. Era más barato. Ya que dijiste el perico está muy caro, voy a bajarle, está muy caro. Y el otro me hace sentir más perro y más barato. Y con poquito. Y la loquera, pues ya, pero sí me empezaron a decir que, que, que Pokémon y eso, ¿se entiende? Ya me miraba mal los compas, ya no era la misma. Sí. Ya empecé a perder compas y empecé a perder dos, tres cosas. Ya la confianza, más que nada. Como ya no había confianza. A donde íbame, a la casa nomás, si yo entraba, no me revisan los ojos, me revisan las manos. Así yo andé bien. Si yo ahorita salgo y quiero hacer las cosas bien, ya como ya, ya tengo problemas yo, ya con la familia, ya queda ahí todo, pues ya no hay confianza. Si se pierde algo, fuiste tú. Y te pensan a decir que tú fuiste y tú te resientes, ¿entiendes? Yo no fui, que yo no robo. Porque aquí te inculcan esas cosas, porque aquí uno se hace de otro modo. Y sales y ya te tratan de otro modo. Y son pretextitos que va agarrando uno. ¿Te llenaba el buche de piedras y explotabas? A la primera, no me llenaba el buche, la primera que me hicieron, yo tampoco he puesto mucho de mi parte. Que rata, que ratero, tú eres el ratero, porque la familia, ahorita no te dice nada cuando vienen a visitarte, ya nomás sales, te dicen todo lo que te quieren decir. Que ponte a trabajar y no aguanta uno. No aguanta, pues. No aguanta. Puñetón, pues llorón. Ay, no me digas nada. Cállese, cabrón. Pues si es cierto. Es cierto. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no lo agarras por el lado bueno también de decir, es bueno que es cierto, pues discúlpeme. Voy a tratar de arremediarlo. No, pero yo me quedaba callado, nomás decía que yo no era y al rato me parecían las cosas y me decía, una disculpa, me dijo, ahí estaban las cosas y ya me quedé enojado, no le decía nada. ¿Te enojabas? Sí, no le contestaba mal. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué? Es que guacha, güey, yo siento que, yo no me considero que haya sido una persona así, güey, ni soy, de que me dicen algo y se equivocan y me enojo con esa persona. Al contrario, lo disfruto. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no hice nada, pues. Y Andy verga, porque ahí hice la verga. Ahí sí uno actúa de la forma, ¿cómo se podría decir? Como... Guante blanco. Sí, ándale con cachetadita guante blanco, pues. Y ya, me lo disfrutaba, pues, me lo sigo disfrutando cuando me juzgan por algo que no es así, pues. Y así le debes de hacer tú, no agarrarte a lo personal, ¿no? Y no, pero también le quería comentar, no, pero yo, mi familia, mi mamá es una de las que se enoja conmigo y ya a la media hora, ¿qué onda, hijo? ¿Todo bien? ¿Y tus cosas? Como yo soy de los que no puedo tener una tele, no puedo tener una grabadora, porque el primer coraje que lo aviento contra la pared explotó las cosas. Ay, a verga, aparte. Es como una enfermedad, oiga, que tengo yo. Y también me atrevo consecuencias, por eso no salgo a estos lugares, ya he pagado yo a estos lugares, en cualquier acción que me aviento, ¿se entiende? ¿Se escucha machín el ruido de eso, viejo? ¿Los chingazos se escuchan machín? Pero también han atrevo mis consecuencias, no crean que quebrar una tele me la dejan pasar diez meses en el grupo, haciendo conciencia. Ah, pues a huevo. Y digo yo, pues voy a tratar de ya, ya no quebrar las cosas de mi mamá. Ahí la quebras sin estar bajo la sustancia. No, estando ya, ya estando con la sustancia, pero yo, se podría decir que no sé que sea una enfermedad, no sé que lo primero que tenga yo sea de valor, no lo quebro. ¿Se entiende? Ya en un coraje que me empiecen a regañar. Ah, ¿y si te llegan a pegar una chinga? No, pues mi carnal me ha pegado, me ha sacado de la casa, más a gusto me quedo, y ya vuelvo el rato y todo bien, todo bien, ya se calma. Pero si te pega una chinga tu mujer, y si me pega, está más dado y el morro no se daba. ¿Está más grande? Un año, de edad un año más y el morro está dado y no se daba. Y yo le digo que es como mi papá ahorita, es el que me tiene, si yo hablo con mi carnal, no, pues no me quiero humillar, si entiendes decir, la carnal ya tengo tanto tiempo, pues ahí te la quiere llevar porque el primer día que sales vas y te daba, me pega con, si entiendes, no sé con qué me pegará, pero calladito me deja. Ya no puedo decir nada, abogar por mi salida, porque es lo que él tiene razón, pues me dice, que nomás yo le digo, carnal ya llevo tanto tiempo, ¿qué onda? Sí, ya llevas tanto tiempo, ¿qué? No puedo venir a visitarme, sí puedo ir, pero mejor te saco, pero si te saco, el primer día vas y te das y ya me deja calladito, ya no le digo nada, a gusto me quedo. Ya mejor. Ya le bajo, pero no creo que a gusto, a gusto. ¿Te gusta, güey, subirte a la tribuna? Sí me subo a la tribuna, pero como yo tengo mucho tiempo, ya la tribuna se la prestan los nuevos, a los que sí pueden hacerla en realidad, ¿se entiende? Y cuando te has subido, ¿qué cuentas en la tribuna? Pues yo en la tribuna empiezo a contar de, ya cuando, en la tribuna no dicen que no, es para, es para Dios, tú hablas, tú te conectas con Dios y empiezas a decir cómo te sientes, cómo quieres empezar a hacer las cosas, ¿se entiende? Si vas a cambiar o no, si vas a, qué es lo que te agobia el día de hoy, tu diario de vivir, cómo la estás pasando en el lugar y qué le regalas al nuevo, qué le puedes dar, qué perla le puedes regalar, cómo le hagan, por dónde se vayan, con que te quedes, con que no lo hagas tú, pero que hagan lo que escuchan, que estás diciendo. Así dicen, aquí no hagas lo que te diga tu padrino, sino lo que te sirva. Yo puedo decir muchas cosas, pero no las hago yo, no me las aplico, pero sí puedo decirle cosas que le estén sirviendo a un nuevo. Pero güey, voy a comentar algo y yo siento que mucha gente se va a identificar, güey. Ayer, ayer, el sábado, fue el viernes que nos echamos una, que estuvimos grabando, viejo, grabamos y me eché unas cervecitas. Bueno, el sábado amanecí, güey, como depresivo, güey. Poquito depresivo. Depresivo. Entonces, usted lo que le, ¿quiere que le diga qué es lo que? No, espérate, espérate, déjame termino, aguántate. Me sentí depresivo y en el día hice una obra, me hizo sentir bien por un momento y después de ahí me sentí otra vez poquito depresivo. Ah, órale. Al siguiente día, o sea, ayer, fui a dar la vuelta y me eché unas y hoy amanecí depresivo, güey. Órale. No sé, güey, si realmente el alcohol te hace sentir eso o es un rollo que uno trae en la cabeza, güey. ¿Cómo la ves? No, pues... ¿Se escuchaste? Pero, no, pero en la semana, güey, en la semana anduve bien a gusto. Ay, ¿por qué después de haber hecho un proyectito bien perro porque lo que hicimos estuve bien chingón y andaba a full, pero después, al siguiente día ya sentí eso, güey. Después de que ya se me baja, pues, se me baja la... ¿Cómo se llama? La euforia, la euforia del alcohol y me hace sentir así depresivo, güey. ¿Y ahora? Así, güey. Es porque usted anda limpio. Sí, sí. Por eso, cargo de conciencia. Sí, va. Es un cargo de conciencia como si yo duro diez meses aquí y voy y me... Póngale así, voy y me quemo un gallo, ya siento lo mismo que usted, porque tiró todo a la basura. Está tirando todo a la basura. Entonces, ¿hay que no consumir ni una gota de alcohol? Nada, porque se va a sentir así como se está sintiendo. Regáñame, regáñame. Porque no lo debe hacer, porque usted ya está limpio. Ya todo lo que lleva juntado lo está tirando a la borda. Como le está tirando a la basura, pues, y va a empezar... Cágame el palo, cágame el palo. No, pues, yo le recomendaría que no lo hiciera, pues, porque de ese, de ese que... Se tomó un... Póngale un seis. De ahí se pasa a la edición más grande, pues, hasta que empiece y quiere un pase. No, no lo ande haciendo, porque, pues, si anda limpio y, pues, ya lleva mucho ganado, va a tirar toda la basura y ya no va a haber vuelta atrás hasta que podió guarde y tengan que netzarlo. ¿Por qué? Porque no va a poder parar. Sobra aquí en mi anetze ahora sí. Sí, va a sobrar porque no lo van a querer ver mal. No lo van a querer ver mal. No, y es neta, güey, yo creo que sí voy a tener... Porque me acuerdo que dejé el alcohol ocho meses, loco. Y neta, andaba bien a gusto, loco. Bien a gusto la verga. Nomás fui para allá, me eché una idea y valió verga la cosa. Y si es un cargo de conciencia. Un cargo de conciencia y se siente de algo bien. Entonces, si tengo unas botellitas ahí, ¿le doy honda a la verga o te las regalo a ti? No, dele honda, eso tira todo a la basura porque si va a trabajar con el programa no tiene que envenenar a otras personas. Le doy honda a la verga. A la basura, tírelo y sáquelo para afuera. ¿Y tú lo has tirado a la basura? Yo he quebrado pipas llenas. He quebrado pipas. ¿Por qué? Porque yo queriendo hacer un cambio, pues, ya no me voy a dejar y avienta la pipa al suelo, ¿se entiende? Pero al rato ya me entra la onda que no puedo dejar de dejarme, ¿se entiende? Y digo, ¿para qué quebré la pipa y eso? ¿se entiende? Pero batallo para volver a conseguir la dosis, ¿se entiende? Pero en su caso la cerveza, pues, usted va empezando, pero sí puede pararle. Es que lo que pasa, güey, que yo dejé el alcohol también con motivo de ayudar a una persona que ella también lo dejara. Órale. Y dije yo, ah, pues, también me hace bien a mí. Arre. Y lo dejé. Y bien a gusto, güey, ocho mesesito, bien a gusto, compa. ¿Y sin ocupar centro, nada? Nada, nada, viejo, nada. Visitaba a un AA, pero ya antes de visitar el AA, yo ya tenía como un mes y medio limpio. híjole. Y después, 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 que fui ya al AA, me sentía más, o sea, mucho más. Se despegó. Exactamente. Es lo que pasa, no dice ahí el mismo programa, que si tú te despegas a tus juntas, no pregunte por qué, recaes. No es porque yo lo quiero regañar, pero le falta estar yendo a una junta diaria. Es que regáñame, loco, dime lo que quieras decirme. Por lo más vaya a una junta diaria y la va a hacer, no ocupa mucho regaño, o sea, usted sabe que ahí es como una familia, hay la mala palabra de aliento, porque pues, lo que usted sirve es el alcohol, dicen que es una de las peores, pero, qué le voy a decir, no es fácil dejar, pero una junta diaria la deja. No tiene mucho como la del foco y eso, ¿entiendes? Es peor. Yo no puedo decir nada a usted porque usted usa una que no se ve tan mala. No, 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 es culera, el alcohol es culero, pa, por donde lo veas. Por una junta diaria ahí va a estar con su familia, ahí son como una familia, ¿no? Alcoholico Anónimo, AA, ahí nomás está mal palabra de aliento y pues, depende de si tú quieres. Ahí nadie te puede decir porque pues si yo te digo si te va a pasar por un oído y te va a salir por el otro. No, y está cabrón, fíjate, está cabrón, si estoy descubriendo eso que yo no tengo que beber alcohol. Y aparte su figura como la ama verba. No, a mí me vale verga, a mí me vale verga lo que la gente diga. O sea, si la ando cagando, la ando cagando y lo reconozco. Pero si mientras me echo dos, tres, es que yo no tomo tanto, güey, no es excusa. Pero, por ejemplo, ayer compré un seis de ultras, una persona se tomó tres y yo me tomé tres también. La última la dejamos casi llena, le bajamos por aquí así, de media. Y ya, nos estábamos quedando dormidos y ya que me desperté, porque me hablaron, no, una urgencia, fuí a la vuelta y ya llegué otra vez para donde mismo y me sentí así, me sentí así y hoy amanecí pilas, porque dormí como diez horas a la verga, pero traigo ese rollo así como que y ahorita, fíjate, al haberlo dicho ahorita contigo aquí, ya me siento mejor. Pues es lo que le falta a usted no hacerlo, nomás, para que ahorita ya se está sintiendo bien, porque ya descargó el malestar. Y de cuenta una tribuna, así se pasa la tribuna, para que usted, como si usted viene en una junta diaria y suelta todo el malestar que trae, pero no va que con la familia no puede descargar usted eso, porque va a dejar toda la mala vibra ahí y aquí no, la tribuna se presta para eso, es una comunicación con Dios, usted no lo va a descargar más la vibra de nosotros, usted va a hablar con Dios, que cómo se siente y eso, y ya va a haber alguien abajo que le va a decir cómo, de qué manera tiene que ser y alguien con experiencia. ¿A qué hora son las tribunas aquí? No, usted puede venir un domingo cuando hay gente luz verde que la... No, 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 a mí me van a abrir a la verga entre semana también. o sea que aquí vemos puro, aquí ahorita puede venir. Pues sí, ¿a qué hora lo hacen las tribunas ustedes? Ahorita hay una junta que ahorita que después que comamos sigue una junta ya. Pero temprano no hay. Temprano hay una. ¿A qué hora? Abren a las siete, de las siete a las siete y media, a las ocho empieza una temprano. ¿A las siete es o a las ocho? A las siete abren y... Pero la tribuna es a las ocho. A las ocho ya está la junta. Me queda el chingazo. Se puede venir, pero yo le estaba diciendo otro rollo, que aquí vemos puro interno, pues, ¿entiendes? Pero... Es lo verga, es lo verga. Ya los domingos viene gente que estuvo interna que la anda haciendo afuera y ellos vienen a regalarte la experiencia y coordinan un vato de lo que la anda haciendo y que te puede decir cómo y de qué manera tú la hagas. Que él sí la anda haciendo, pues, afuera. Nosotros lo andamos haciendo aquí adentro, ¿sí entiendes? Pero la recuperación no empieza aquí adentro, empieza afuera. Porque allá donde, donde está la guerra, pues, aquí cualquiera se deja de dar porque no hay dinero. Pero ya... Sí, 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 ya afuera ya es cosa y otra cosa. Afuera empieza tu verdadera recuperación. Bueno, oye, andabas contándonos que anduviste trabajando con la plebada. Sí, andaba también chambeando, andando en los chuecos también. ¿Qué te tocó pasar ahí o qué? No, pues, me tocó varias hazañas de que, pues, ahí, pues, no duermes porque, pues, siempre tienes que estar bien activo pendiente, ¿se entiende? De que no te vas a caer por los contras o algo, ¿se entiende? Y... Y sí, andaba en eso, pero... ¿Cómo le...? Me evito comentarios, ¿va? ¿Por qué? Porque, pues, pregúnteme, yo le contesto como... ¿Te tocó estar en un agarre chilo? Sí, yo sé usar el rifle, yo... Ay, 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 donde... ¿Qué rifle te tocó usar? Yo te desarmo un cuerno, te desarmo un R15, donde, donde a punto pego yo, viejo, tengo como un don. No ve que, que Dios da dones y dicen que el enemigo también, va, porque yo le pregunté a un hermano, el hermano le dije, ¿el enemigo también te puede dar dones? Sí, exactamente, dice, porque ¿con quién andas? Me dijo, los que andan en ese trabajo andan con el enemigo, dijo, ¿y por qué? Me dijo, porque yo tengo un don, le dije, que de donde a punto pego, le dije, donde quiero apuntar pego, ¿se entiende? Una vez iban volando unos pájaros, no ve que, que para allá donde hay mar, no vuelan unas gaviotas, alto, alto. Y yo así, como le digo, donde a punto pego, le tiré la gaviotas con un R15, así como, deja aplastado y tira como tres tiros. Ráfaga. Sí, y nomás la de gaviotas desaparecieron, iban como unas tres. Yo les tiré la gaviotas, pero eran muy altos, nadie las hubiera podido tumbar. Y yo les tiré, ahorita las voy a tumbar, dije, y les tiré muy alto, además, y lo único que miré que las puras plumas, volaron las plumas, desaparecieron las gaviotas. No, no pudieron irse, las desplumé, ¿se entiende? Y así me he dado cuenta en dos, tres ocasiones que yo donde... Las tres. Las tres, compa, y tiré tres tiros. Ay, a ver. Es como un don, pues, que tengo yo. ¿Has de cuenta que dividiste los tiros? Sí, así, ahí van tres, yo las tiré así, tres, y nomás voló el plumero. Sin apuntar. No, sin apuntar, así de una. Ay, ya, verga. Y por eso yo fui descubriendo en eso lo malo, que yo también tenía un don. Y por eso no le dije que para lo bueno nunca he servido, pero para lo malo sí sirvo, porque pues tengo un don. Te sé desarmar las armas con ojos cerrados y todo el rojo, porque desde muy morro he andado en lo malo. Entonces tú andas con la gente mala. Pues me quedo retirado, no le digo que ya tengo aproximadamente tres años que no le digo que yo no voy para allá, pero sí me ven bien y todo, pero por las drogas son mis problemas, porque ya sabe usted que andando ahí no la puede regar y con la mierda un foquemol la va a regar, va. Por eso yo no me paro con amistades así para no regarla con ellos. Porque sabe que te van a... no, pues lo peor, ¿se entiende? Para no regarla, da cuenta que usted es mi compa y anda en lo malo, va. Y yo también lo miro bien, ya de cuenta yo lo... Si usted es mi compa y todo, y yo sé que yo ando mal, yo no me voy a acercar con usted. ¿Para qué? Para no regarla con usted. Ya cuando ande bien me puedo acercar con usted, va. Ya volá, te jalo la oreja y... Ah, o póngale que no, porque si son muy compas, muy compas... Pero si la riegas y... Si la riego, sí, pero se va a agüitar, pues me va a correr, va. ¿Nunca te han pajuleado? Sí me han pajuleado, pero es por parte de trabajo eso. ¿Qué, qué? No, pues que por Pokémon, ¿se entiende? Porque está prohibido. Ah, andaba trabajando con la plebada. Y te la avientan que a la sorda, ¿se entiende? Que te vas a descansar y ya no vuelves. Y van por ti a tu casa a ver qué onda, qué pasó con este amigo. Y ya le dice a tu mamá, no, pues que ande enfoqueado. Métale a un centro. Y no, no te meten al centro, te llevan para la oficina y ¿qué prefieres? ¿Centro o cinco garrotazos? O cinco garrotazos y ya cinco tablazos, y así. Ya la segunda va a ir viendo el rollo, diez. Ya la tercera donde caiga el garrote. Una cara donde caiga. ¿Te pegaron así a donde caía? Ya no ha pegado por Pokémon. ¿Donde cayera? Donde caiga el garrotazo en los dientes, donde caiga. Y inclusive los vecinos, las doñas, todos se meten. Ey, ya déjenlo o algo. Y se están arriesgando su vida, ¿se entiende? A la verga, güey. Pero ¿por qué chingado prefieres que te chinguen a estar en un centro de recuperación? Porque, le voy a decir, ¿por qué? Porque no le digo que, pues no me voy a justificar con nada, porque sí andaba bien prendido, compa. La misma sustancia te dice, Sí, andaba bien prendido de esa madre. Sí, andaba bien prendido. Y pues sí he pensado dejarla, pero ¿cómo la voy a dejar yo manteniendo mi mente trabajándolo en algo? ¿Se entiende? Trabajando que en la obra, en algo, estar ganando mi billetito, comprarme un celularcito, algo, ¿se entiende? Pero si yo salgo y me voy por donde vivo, lo mismo volver. Y pues no pasa de que ahorita no quieren a los locos, los están matando porque por ratas, por zorros, ¿se entiende? Hay gente que sí tiene su familia. ¿Anduviste robando, güey? No, no anduve robando, pero no falta y tú andas a las horas en la calle, ¿se entiende? Y te caigan broncas porque por ahí pasó otro ratero o algo. Te confunden, pues. Sí, pero no falta. Y pues ya cuando te traen ganas también por Pokémon porque no quieres agarrar el rollo, pues. Y la gente que anda bien no puede ver un loco, pero son como sinvergüenza, puede ser unos sinvergüenza para ellos, pues. Agua fresca, mi papá. Sí. Y hasta el jefe, ¿cómo te puedo decir? Mi papá, pues. No, ya siempre, nunca me he hecho groserías y nada, pero ya como me está viendo, ya no quiere saber nada tampoco. Quiere, le dijo a mi mamá que a ver si no me puedo meter a otro centro. Que quiso entender un centro más duro, va. Y mi papá tiene la manera como para dejarme encerrado toda la vida. Y le dijo, mi mamá, yo no estoy buscando, yo estoy buscando soluciones, pues, ¿se entiende? Le dijo, y ya le dijo, mi papá, pues yo te voy a ayudar a pagar un medicamento psiquiátrico para la ansiedad. ¿Y estás consumiendo? Sí, para la ansiedad, pero quiero decir, pero yo no quiero tomar ya nada de eso porque no lo ocupo. Puro gasto, dio que ir para la familia. ¿Qué pastillas tomas? No puedo decir cuáles, pero las que me recetan son unas blancas con una P y una S y unas azules que el paquete de las azules vale 800 y el paquete de las blancas vale 1,800. Pero aquí le hacen el paro, pues, las que valen 1,800 se las consiguen, ellos no sé cómo le ayudan, le ayudan a la familia. Pero, ¿y estás bajo medicamento psiquiátrico? Sí, me dan medicamento, pero no lo ocupo, compa. ¿Cuánto tiempo tienes así? Tengo dos meses tomando, dos meses apenas. ¿Qué te hace sentir? Pues, sí me quita un poco yo la ansiedad del encierro, pero yo no ocupo eso estando encerrado, ¿se entiende? Porque aquí no hay... Ya si me quisieran recetar un medicamento, pues, yo lo tomaría, pero afuera, ¿se entiende? Que me ayude afuera, que estén gastando afuera, porque está caro, está carito, pues. Ah, ¿y si estás dispuesto a tomarlo afuera? Sí, ¿ya te lo han dado afuera o no? No, nunca me lo han dado, porque siempre termino los tratamientos, ya me han hecho dos veces tratamientos, uno duró 10 meses, me dan crona entre ellos, una de ellas sí, eran crona, y duré 10 meses tomándolo aquí adentro, y ya cuando salí, ya no. Y donde ocupo yo tomarlo es afuera, porque afuera, sí entiende, está la ansiedad, todo lo que da. Y ahí sí te la calmaría. Pues sí, sí te la calma, porque hay unas tafis, no sé cómo se llaman, te dan sueño, las tafis, te quitan, y pues uno llega a su casa y arranca con las malas amistades donde valió roña todo, y así se toma una pastillita, te acuerdas en tu cuarto, ya amanece, ya te vas a trabajar. ¿Qué estarías dispuesto a hacer, güey, para dejar la sustancia? No, pues, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Pues, yo sí quiero dejarla, compa, ya he sufrido un montón por lo mismo de estar encerrado, pues, y no dijeras tú, pues, la regó y lo agarraron, pues, ¿entiendes? La regó y lo agarraron allá donde andaba, pero no, estoy aquí porque, por mi enfermedad, ¿entiendes? Y pues la familia es la que decide, va, y yo me aguito porque, pues, es mucho tiempo y pudiendo decir a la familia, pues, me lo voy a llevar y no, pasan 10 meses y hasta los 10 meses, pues, y si son largos los 10 meses aquí y no está fácil. ¿No está cuichi, pa? Porque, pues, póngale, porque como yo tengo muchas caídas, para un nuevo sí está fácil porque, pues, un nuevo le traen lo que ocupan a tiendas y, pues, como yo ya soy recaído, ya no merezco nada, pues, entiendes, la están trabajando diferente o ya no puede mi familia, ya no puede, pero le están haciendo la lucha, yo me aguito, pues, muchas de las veces porque digo yo, antes, ahorita ya empiezo a cambiar más o menos, porque antes no quería nada de esto, pues, entiendes, no quería nada, yo iba a salir y el primer día me iba a doler y me dicen, en el fondo, a mí me aguitaba por el sacrificio que están haciendo y, pues, ya, ya. A ver, güey, ¿tú estarías dispuesto a que te dejaran ser libre, hacer lo que tú quieras ahí afuera o está bien que te sigan anexando si andas consumiendo? Pues, yo, la neta, yo le dijera yo lo que le dijera a mi mamá, pues, le quemaneza porque ya me dejara, que me dejara en las manos de Dios, pues, entiende, ella me encierra aquí para que no me maten, pues, pero ya que me deje en las manos de Dios, pues, sí está bien que lo encierren a uno y eso, pues, pero ya si, si ve que uno no, de plano ya está gastando mucho en uno y, y yo hablaría en serio con ella, pues, ya que me deje en las manos de Dios, va, que toque fondo y eso sí que me corra, va, nomás que me corra ahí donde, tú fueras feliz, así, no, pero ya tocar a fondo y ya sabría lo que, pues, no le digo que es de morro, nunca me han dejado tocar a fondo, y si te llegan a matar, pues, ya estarían, pues, si no, yo le he preguntado a dos, tres gente lo mismo, no, no quiero fondear porque, pues, me van a matar, no, pero si no haces nada malo, no te hacen nada malo, tú puedes andar por donde quieras, pero hay, en la sustancia te va a hacer, te va a hacer, hacer, ¿cómo? te va a hacer, hacer, te va a orillar a hacer cosas, hacer cosas malas, es lo que digo yo, asaltar, tumbar, pingas, nunca consumiste, he consumido pingas, pero no es lo mío, te da sueño y eso, me gusta puro para arriba, ay, las pingas dan para arriba, güey, hay unas que dan para arriba, pero, te ponen otro avión, pues, no, muy lento, andar asaltando y todo el ruido, no, no, lo mío, como yo he andado en lo malo, yo sé que le pasa a los asaltantes, yo sé que no llegan muy lejos, pues, los rodean, y pues no, no me va a convenir, si tienen que estar en un laberinto, haciendo cosas, no, no, si ira o el chimali, te va peor, te va peor, ¿por qué? porque tú ya sabías, y no te la dejan pasar, no te la fijan, ¿por qué? por un nuevo, un vato que no encuentra, pues, me cierran en un centro, no sabía, pero tú ya sabes, dame si a ti no te lo vamos a dejar pasar, ¿qué consejo tienes que darle a la familia, güey, que estén viendo los podcasts? ¿sobre de qué? sobre esto que estamos hablando, no, porque si está bien, de que encierran al adicto, ¿se entiende? porque cuando te encierran, te dan una ayuda, que te ayudan a parar, ellos te están ayudando a parar, y ya todo depende del adicto, si quieres seguir, o no, la decisión está en uno, pero si es una gran ayuda que te dan, ¿por qué? porque solo uno no puede parar, y ya como, póngale que una etapa de negros, unos de tres a seis meses, depende del caso, va, porque pues depende del daño que hayas hecho afuera, depende de tu caso, y pues muchas de las, yo sí les recomendaría estos lugares, porque por ahí hay lugares que son muy chiquitos, ¿se entiende? y el adicto sondea, y estos lugares están libres, son bien libres, y yo ahorita digo, no quiero estar aquí, pero si a mí me van a otro centro, de volar, no, pues ya está mi familia, te pones triste en otro centro, pues, nunca me han llevado, de hecho, he estado en el CREA del 10, duré tres meses, la primera vez, y he estado con el padrino Yayo, allá en Costa Rica, Hilario, y pues la neta, aquí es mi lugar, yo, porque pues, allá en otro centro, ocupa escalar, para poder estar en los patios, y aquí, el primer día, puedes andar en los patios, eres libre, eres libre, está chilo aquí, la neta, está muy bien aquí, ¿ustedes nunca han estado en el centro? ¿Ya han estado o no? Gracias a Dios, oh, pues este es el mejor centro que hay, que le ha tocado estar, que me ha tocado estar, y yo pienso que es el mejor de Culiacán, porque dicen que es uno de los mejores centros de Culiacán, por lo grande, y el CREA, también está grande, el CREA va, pero el CREA no es lo mismo, pues, es más estricto, aquí sí, aquí no están sobre ti, no, te dejan ser, y tú haces lo que tú, pero nomás que no haces cosas malas, y no te traen a hostigar, ¿para qué? Para que tú no, tú no vas a salir, y vas a hablar más del lugar, pues. Oye, güey, tengo rato sin hacer esta pregunta, pero, ¿qué opinas tú? ¿Es cierto que al adicto se le calienta el fundillo, güey? Pues la verdad, le voy a decir, yo he escuchado muchas de las veces que, que me han contado en tribuna, que, que la dan por ahí, pero. háblame de ti, de ti. espérese, para allá voy, a ver. Pero yo le voy a decir, el que es mañoso es mañoso, compa, y el que no es mañoso, pues no, con que quiera, pues ¿cómo va? Si entienden, experimentando, no, pues si tú sabes lo que eres, va. ¿Y tú? No, pues yo nunca he hecho eso, pero como le digo, yo he escuchado de otro adicto que sí, compa, que puede llegar uno hasta ahí, pero yo no he llegado, compa. Pero no, no se te calentó. No, yo le voy a decir lo que, más barba, vergüenza, le puedo decir. Sí. Pues el Pokémon es, ¿cómo dicen? Se masturba el Pokémon. Ese sí se la lleva, jalándole el güijo, lo va. Y eso sí, compa. Pero, pero no llega el momento de que le dices a tu camarada, eh, ándale, uno espadazo. No, el que nace, como le vuelvo a repetir, el que nace desde morro, es eso. Mañoso. Sí, es mañoso. El que ya, no, compa. Pero nunca un conocido así tuyo te dijo, eh, qué rollo. No, ya me han dicho dos, tres que sí, les da por ahí, pero yo digo que lo hacen nomás para, hablan por hablar, pues dos, tres locos, no, que yo sí, que se entiende, no todo lo que hablan es verdad. Sí, somos locos, pues, ¿entiendes? Pues puedo yo soltarme a decir dos, tres cosas en tribuna, no, que yo con el pepino y eso, pero no, es mentira. Y sí, me ha dado por decirlo, querer decir eso, pero yo no, pues, ¿por qué si no lo he hecho? Y dos, tres son de esos que dicen y no lo han hecho, pues. Y, pues, si hay de todo. Y las mujeres, ¿se te antojan cuando andas bien Pokémon? Sí, pero nomás, como dice usted, en puñetas mentales, en mi mente nomás, porque ya no tienen ni el valor, ¿se entiende? Te hace como, te quiere volver como un santo tú, de que yo nada, ¿se entiende? Si las tratas bien y tú las hablas, y pide un paro, porque uno se les lleva con locas, pues, que yo me cargaría esto, y no he ido para allá, para el 10, para el pico, y va para los pozos. No ve que tiran basura, y tiran celulares, y tiran un montón, para allá me la llevaba yo, y pues tiran, que para las mujeres les tiran pinturas de uñas, y así me la llevaba yo con ellas, pero así a mí me dejan con ellas hasta las 3 de la mañana, y no solo, y tengo la confianza de estar con ellas, y ellas se sienten seguras conmigo, porque pues no, no soy, que yo esté un mano largo, que les va a faltar el respeto, ¿se entiende? ¿Pero porque no te antojaba o qué? No, porque pues no le digo que se cree santo uno acá, que no, no falta el respeto y eso, así te creas. Ay, si la foquemona te decía, te decía, ey, ¿qué onda mijo? Un rapidito aquí. Sí, pero, ¿sí te manchaste o no? Sí, pero no, no, si me manchara, pero, pero como ya andas en adicción, ya no traes ni un peso, ¿qué le vas a ofrecer? Dice uno a, no, no, pero entre chúfulos, ya ves que hay ñongos y todo eso, que dicen, no, que ahí se hace y se deshace. No, pues si me jalaran como, pero nunca te jalaste, nunca te pasó. No, no me ha tocado la ocasión, y no le digo que, que ya, soy un mago inservible, compa, hasta para eso, sí, hasta para eso, mago inservible, y si ahorita estoy flaco, me quedo peor, bien flaco, bien feo, bien zarra, compa. Sácate. Y nada, haz con uno, compa, ni la morra, se fijan, y ya lo, es como una risa, uno es la risa de otra gente, ¿se entiende? Y andando así, eres la risa nomás. Ayer fui a desayunar a un lugar, güey, fui a desayunar a un lugar, y cuando llegué, un vato, un vato, que toda la finta de Pokémon, güey, así, ¿qué onda jefe? Tenía rato sin venir, la verga me dice, y ahí a verga, y yo dije yo, este verga nunca me lo he visto, ni nada, ah bueno, me metí, y antes de meterme, me dice, oiga, deme una moneda, dice, quiero echarme un taco, dije yo, este verga quiere para la sustancia, y le dije, ahorita que salga, le dije, ahorita te doy, bueno, ya está desayunando, ya que terminé, iba a pagar, güey, y se mete ese vato, pero ya, ya cambiadito, o sea, nomás se puso como una tipo, de esas chamarras de mezclilla, güey, y se metió, no, pues estaba haciendo un calorón afuera, y se metió al airecito, y dije, ah, qué bueno, el vato ya sacó para comer, ay, en una de esas que va saliendo una pareja, güey, brumbó un carro, salen calientes, chicoteados para afuera, ay, qué, en la chingada, ah, bueno, y ya no se metió, dije, este vato, qué pedo, yo pensé que iba a desayunar, ay, ya salgo, y me lo topo ahí en la salida, y me dice, oiga, qué onda, dice, déjame por una fe, pon un taco, y la verga, y le dije, oye, güey, yo pensé que ibas a desayunar adentro, no, no, es que yo ando haciendo la talacha, y dice, y ando buscando, y allá por donde voy, dice, voy a agarrar, voy a desayunar allá, dijo, y dije, no, este verga, anda, y le dije, seguro, verga, le dije yo, sí, es que ando vendiendo bolsas, dice, bolsas de qué, no, pues de la basura, que estoy en un anexo, dice la chingada, y le dije, es verdad o no es verdad, verga, yo tengo un anexo, le dije así, yo tengo un anexo, allá en La Palma, le dije, si no voy a mandar por ti, no, no, compa, y como que se asustó el vato, y fue rápido, y allá tenía una pinche bolsa de tela, y saca las bolsas, y me las enseña, pero el vato viene enojado, güey, ya que me dijo, apóyeme, dice, vendiendo que son tres por diez, y la chingada, ah, Simón, dame tres, le dije, me las dio, y en eso, se suelta, ah, que el hijo de su puta madre, de la noche donde estaba, y dice, no, ya le pegó un vato, y la verga, ¿por qué suena así? Eh, no debe golpearlo en la verga, por eso se lo carga en la verga, y que yo guarde, ¿por qué golpea a uno? ¿Por qué no golpea a uno que trae una fusca? Dice, porque sabes que lo va a matar el hijo de la chingada, y se suelta así, güey, el vato, y dije yo, este vato, ¿por qué se encendería tan rápido, güey? Porque le estaba, pensó que usted traía programa, y así hablan los locos, pues se sueltan hablando, así como usted habló, así hablan ellos, se entienden, ah, yo soy loco entonces también, si no, usted es como, lo vio como un padrino, como un padrino, donde podía él, para que usted lo apoyara, pues como los padrinos, pues usted le dijo que usted tenía un centro, ¿no? pues lo vio como un, a ver si usted se lo llevaba para el otro centro o algo, ya no aguantaba ahí donde estaba. Se enojó, se enojó, de volada tiró giña a la verga, al centro donde estaba, de volada, no voy a sin nombres, pero. Así son los adictos, y lo que quería él, ¿por qué escondió las bolsas? Porque pues las bolsas se las tienen contadas, él quería sacar una moneda extra, para llegar, y se entiende comer diferente, pues el vato sí le van haciendo la lucha, porque si no le hubiera haciendo la lucha, se va, se va, las bolsas le dan Honda, y empiezan a hacer las suyas, y tienen que limpiar vidrios, a lavar carros, y se drogan. ¿Tú has salido a vender bolsas? No he salido, pero sí he mirado dos, tres compañeros que salen, y es un, es como si yo llego solo a un centro, pido la ayuda, pero no me van a mantener de, ¿no puede hacer algo? Pues eso, los mandan a vender, y muchas veces está mejor, porque no está encerrado, y sí, sí me pegaría el tiro yo de hacer eso, pero tienes que tener facilidad de palabra, y hacer las cosas bien, pues no vas a andar ahí pidiéndole a la gente, ¿se entiende? Tienes que poner una pauta, porque vas de un centro, ¿se entiende? Porque llevas un cambio ya, no mandan a cualquiera a vender bolsas, pero hacen su lucha, pues ¿se entiende? ¿Dijiste tu nombre, güey? Miguel Ángel, Miguel Ángel, alias el? Troniki, y aquí el Chimali, el Troniki, mijo, pues muchas gracias por habernos compartido, este rollo, despídete la gente allí, acá está tu cámara, ¿puedo mandar un saludo? Sí. Un saludo para el Tutti y para el Koi, que aquí están conmigo. Ánimo, ¿y? Y para ustedes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los Mafia. Para los Mafia. Ocupamos un pistolero. No, pues cuando quiera, ya sabes, sin compromiso alguno, para cuidarle la concha. Yo no pago, yo no pago. No hay problema, es corta personal. Ay, ya verga. Eh, espérate, mijo, un besito para la gente, ¿y dónde? ¿Un beso? Eh. ¿En dónde? En la frente. En la frentecita. Sí, en la frente. ¿De bocho? No, pues en la frente, pues, sí, no, en la frente. ¿O en la de abajo? No, en la frente. Y para todas las morras. Ay, ya verga, plebada, ahí se encuentran el José Luis, ¿cómo? Al Miguel Ángel Troniki. Al Miguel Ángel, al El Troniki, allá afuera, le dicen que lo vieron en el podcast, que le siga echando ganas, déjenle un comentario positivo ahí, porque la familia de él, va a estar viendo el podcast, y, pues, para que lo motive machín. Saludazos, para toda la gente, síganos también en las redes sociales, los mafias, con Z al último, soy Fiper, su servidor Jetta, soy el Jorni, al El Troniki. Saludazos, plebada, bendiciones, y ahí estamos al tiro, burlas para adentro. Ah, todo. Ya. Alías El Troniki, da una brasa, ¿sabes? O un pistolero, ¿no? Sí, El campeonato de la cámara sonido. Ah, pues, ¿eh? Esa que tiene un gol. ¿De qué? Pobre. Ay, a la morra, apústale y pégale, verga.